Este hombre tiene una voz que estremece a nadie le extraña que viéndolo cantar camarón de la isla se rajara la camisa para mi es lo más puro del cante que nos va quedando puro arte puro arte jere el torta ¿Cuántos momentos, cuántas cosas me recuerdas a que tuve contigo tuvimos juntos no se me apaga la vela que tengo por tu cariño solo siempre muy solo debo de ser un solitario este quebrado y pena entre el dueño y este engaño la informação qué 이러a qué te vemos no se me va cadáver no se me va DE MI CABEZA A MÍ NO SE ME VA AY DE QUE ME TRATASTE BIEN AY DE QUE TE PAGUE MUY MAL NO SE ME VA POR GUSTO QUE YO QUIERA ME TENGO QUE ACORDAR QUE EN AQUELLOS MOMENTITOS QUE EN AQUELLOS MOMENTOS QUE NO VOLVERA Y AQUELLOS MOMENTOS QUE NO VOLVERA Y AQUELLOS MOMENTOS QUE SUEÑO DE CUALQUIÉ SUEÑO DE NO SE CUALQUIÉ DE PRIZAR COMO EL AGUA DEL RÍO COMO EL AIRE QUE VA YO VOY A VER PERO TU CARA SE ME PIERDE ENTRE LA SOMBRA COMO QUE LA NOCHE ES PARA LARGA QUE LA MUERTE AY MARE, 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 MIA QUE MALA ES LA NOCHE Y LA CALLER Y LA VÍA Y TENGO GANA DE QUE PASE EL TIEMPO Y QUE EL BIENITO SE LLEVE MI DESEO QUIERO SER LIBRE COMO SON LAS COMETAS Y GALOPAR EN EL TIEMPO EN EL TIEMPO Y GALOPAR EN EL TIEMPO LIBRE TE QUIERO LIBRE TE QUIERO LIBRE TE QUIERO LIBRE TE QUIERO LIBRE TE QUIERO